Muy buenos días, hasta las noches tengan todos ustedes, sean bienvenidos a su canal de fútbol oricano, zona de natación En el video de hoy veremos como reparar la cámara de tu casco, de cualquier casco, cualquier casco, cualquier casco sirve para todo Con simplemente dos simples cosas, bicarbonato y cola loca Así que, comencemos Bueno pues, no se que tal se este viendo o escuchando, ya que como ven no estoy en mi cuarto, pero bueno A ver, lo primero que tenemos que hacer, es limpiar muy bien la superficie donde vamos a reparar Como pueden ver aquí, estos hoyos son bastante notables Estos son estos dos los que vamos a reparar, así que con un cepillito sin agua, nada mas, vamos a sacudirle todo el polvito para que no haya interferencias No es el mismo cepillito que tenemos aquí, vamos a, vamos a hacer una pasadita, con tantitita agua Ya que limpiamos ligeramente la parte de afuera Aquí se ve, esta parte y esta otra Pues ahora, con una limita de uña de tu mamá, de tu hermana, lo que sea Le lima tantito para después pasar con el pegamento, ¿no? Obviamente antes secamos, se me ha olvidado decirle, secamos por si usamos tantita agua Secamos en donde cepillamos para quitar el polvo y la suciedad Que no quede un rastro de agua, para que no interfiera con el proceso Listo, ahora si Como les dije, con una limita de uñas, normal, corriente Le raspamos poquito, muy ligerito, a ver si se puede ver Nada más, así, el exterior Aquí, el área de donde se va a hacer uso, ¿no? Aquí un poquito, muy ligerito Más que nada para que haga contacto, pues, perfectamente, ¿no? Así, muy ligerito, muy ligerito Listo Así, así, mero, ¿no? Así, mero, y pues del otro lado me hace lo mismo, ¿no? Y ahora sí, llega el proceso del parchado Con, yo, o sea, como les dije, con bicarbonato y cola loca Primero se aplica el bicarbonato encima de la zona En la posición, pues, que queremos que se quede, ¿no? Me voy a servirle en un trastecito para poder agarrar más fácil Y ahora sí, importante que no queden grumitos O sea, de los que vayamos a aplicar, que no sean grumitos No sé si se llegue a ver O sea, y los grumitos simplemente los aplastamos para que se disuelvan O sea, se deshagan y queden, pues, polvito, ¿no? Así Ya una vez que tenemos bien el bicarbonato En la parte buena O sea, por ejemplo, esta que está muy abierta La cerramos así Para que no quede Para que quede bien, pues Ponemos el bicarbonato acá Cerramos poquito Lo ponemos de esta forma No sé si llega a ver bien Así Encima de donde queremos que haga contacto Y obviamente cerrando, ¿no? El parche Así Muy bien Perfecto Y ahora En esta misma parte No sé si llega a ver Agregamos la cola loca Listo, ahí está la parte Con el Con el bicarbonato No sé si se ve Y así Encima Un poquito Unas cuantas gotitas Para que sea como una tipo piedrita Y así no deje salir el agua por ningún lado Y pues repetimos este mismo proceso con el otro agujero Y pues básicamente así se parche la cola loca Vamos a dejarla reposar Por un día entero O sea, las dos partes Y mañana haremos la prueba Para ver si sale o no sale el aire Y pues bueno Ya pasó un día completo de secado Como pueden ver No queda ni rastro Bueno, sí un poquito A ver, enfócate por favor Bueno, queda esto Y un poquito aquí Bueno Pero ahora sí La prueba definitiva Habrá funcionado Como pueden ver Cero burbujas De este lado Cero burbujas de este otro Así que Y pues bueno Como pueden ver Es un proceso pues bastante simple Bastante rápido Bastante funcional En conclusión De verdad No sé Con tantito dinero Te ahorras comprar una cámara nueva Que pues oye Pues a todos les puede llegar a pasar Que se ponche una cámara Y pues mira Parchada Es rápido Fácil Y sencillo Y bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que te haya gustado Si te sirvió Házmelo saber en los comentarios Si tienes alguna duda también También compártelo con todos tus amigos Deja tu like Y bueno Nos vemos Yo soy Armando Adios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!